¿Cómo están? Bien, bien, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Por qué sigue gritando? ¡BORRACHOS! Quiero ver que llegue así a su casa. ¿Cómo llegaste, hija, borracha? Ya, voy a dormirme ya. Hace poco me puse a pensar. Las generaciones cada vez se vuelven más pendejas. Ustedes tienen sobrinos, primos, chiquitos. Y no por eso, y no por eso. Me puse a pensar. Las generaciones cada vez se vuelven más pendejas. Ustedes tienen primos, sobrinos, chiquitos, hijos, lo que sea. ¿Sí? Veanlos con lástima. Van a crecer pendejos. Porque están siendo parte de una de las generaciones más pendejas que existen. Y todo es porque tienen todo fácil. O sea, por ejemplo, hacer la tarea. Nosotros nos tocó ir a copiar tareas en bibliotecas. ¿Se acuerdan? Estar copiando tareas de un libro. Así. O en un libro en tu casa. Que sea tu mamá. ¿Qué estás escribiendo? No sé, mamá. No sé qué estoy escribiendo, ¿no? Comprar en la papelería la monografía del cura Miguel Hidalgo. Y tenías que ir a la papelería. Comprar la monografía del cura Miguel Hidalgo. Estabas como idiota copiándola. Luego tenías que pegarla arriba del texto. Luego se te iba el pedo y la pegabas antes de copiarla. Y era como ¡No! ¿Ahora cómo voy a copiarla? Ya estabas como idiota a la luz de una lámpara así. Liyendo al revés. Y ahora estos cabrones lo tienen muy fácil. Agarran su pinche internet. Miguel Hidalgo wiki. Son tan huevones que ni siquiera escriben Wikipedia. Miguel Hidalgo wiki. Ni siquiera la tienen que imprimir. La mandan por mail. Esto nos tocó imprimir tareas. ¿Se acuerdan? Pinches impresores. Así de... Hasta empezar a hacerle como... Y estás como... Ok, ya son las doce. Mañana expongo voy a dormirme lo que esto se imprime. Te paras al día siguiente y... ¡No tiene papel! ¡Sí tiene papel! ¡Presora pendeja! ¡Sí tiene papel! ¡Wak, wak, 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 wak! Y estos, wey, lo tienen todo fácil. Agarran su... pinche... iPad ahí. Miguel Hidalgo wiki. Lee. Los pinche iPad que pidieron en Navidad para bajar aplicaciones de juegos. Que todos sabemos por qué lo pidieron. Y lo pidieron porque es porno fácil. Sí, el iPad es una pantalla de porno Yo la primera vez que vi el anuncio del iPad dije Wow, Steve, te la volaste Esto es porno en toda la casa Así es como porno en tu cuarto, porno en la sala Porno en el baño, porno en el cuarto de tus papás Porno en el cuarto de tu hermana Ya está mal pedo, te sales Siempre nos pasa eso, que es como Me vale mal, bájale al cuarto de mi hermana No, sí está mal pedo La única desventaja que tiene el iPad Es que termina el video, se va a oscuros Y ves tu cara mientras te estás viniendo Que es como lo último que quieres Lo único peor que eso sería un video de tu mamá Así de, ah, qué bonito Y ni se lavó las manos Ah, muy bien En el calcetín Claro, como tú no los lavas Y no tienen fácil Buscan lo que sea Todo fácil Nosotros somos la generación Que se la jaló con fotos Es como esa generación Que estaba así Que te encontrías en una revista de maternidad Donde se veía una vieja embarazada Encuberada Y decía, chingue su madre Es buen material Es como una generación Que estaba hirviendo Tenía que llegar A ir a prender la computadora Un pinche Windows 2000 Que la banderita se movía Mil veces que decías Antes se movía 16 Ahora se mueve 32 Tal vez tengo que pasar Un poco de porno al disquete Y por fin Abría la computadora Entonces estabas así Y abrías Internet Explorer Que es como el primo retrasado De Safari Fire Fox Y Google Es como el primo que come resistol Y lo abrías Porque no abrió otra cosa Y te tenías que conectar Así Colección fallida Por fin entrabas Por fin entrabas Y se veía tu mamá Ricardo, desconectate del Internet Necesito usar el teléfono Llegaba tu mamá Y te decía Voy al super Necesitas algo Sí mamá, que te vayas Por fin entrabas Colección fallida Entrabas Ya, por fin se abría Se abría Internet Explorer Y buscabas lo que fuera Así como Tits Pamela Anderson Naked Something Y era inimaginable Jalársela con un video Tenían que ser fotos Que tardaban años En cargar Y vas a la tipa así Cargaba un cuarto de peso Y decías Chingue sumarle con esto Ya, va a llegar mi mamá Somos la generación Que se volvió zurda De maos Somos esa generación Porque debíamos estar Escroleando De repente Oye a sonrido Y te parabas Doña Mari Doña Mari ¿Qué pasó joven? Que bajabas a tu pobre Pito En el calzón Tu pobre Pito No entendían así Ay, ¿qué está pasando? Creí que nos íbamos a divertir ¿Qué hagas con Doña Mari? ¿Qué pasó Doña Mari? ¿Cómo va? Como le puse Miren, me quedo así De planchar joven No, ya váyanse Va a llover Por fin se iba Doña Mari Entra a tu mamá Ya llegué El súper Chingue a tu madre mamá Todos teníamos ese amigo Todos teníamos ese amigo Que se acercaba Y te decía Hey, ¿ya supiste? ¿Qué? ¿En el Golden? ¿A las 12? ¿Pasan porno? Que ni siquiera porno Era un pinche cine erótico Así de Y ahí estabas Igual Puedes estar a 40 grados Con la pinche cobija Hasta arriba Así por si venía tu mamá Que ponías el MTV Y el Go Back Si venía tu mamá ¿Qué mamá? Estoy viendo MTV Con volumen bajito Venías el VHS de Titanic En tu casa Y dices Y le levantabas a la parte O sea, ¿no se encurara esa vieja? Y ponías el Pausa Esteve Así Y ahora estos güeyes Lo tienen tan fácil Y yo Todo Todos los está haciendo idiotas Porque La realidad es que Tienen todo muy fácil O sea, a nosotros nos tocó Más difícil La música es otra cosa Que está haciendo muy pendeja La sociedad Porque antes Tenías a grupos Que se partían el culo Haciendo canciones Tenías a The Who A Pink Floyd Que Pink Floyd Tiene una canción Que dura media hora Uh, Pink Floyd El tío, ¿no? El tío que se faja Es el tío que se faja Y dice los éxitos en español Uy Uy Otro ladrillo en la pared Está bien ¿Te gusta Pink Floyd? Tiene una canción De media hora Pink Floyd Que también dices No te pases de verga ¿No? Se imagina con la que acaban de grabar Ahora sí vamos a oírla Bueno, así entra el disco ¿No? Y ahora qué fácil Es hacer un hit Lo único que entras Es una frase Toda la canción Entras a un antro A un bar Y la canción De moda Es una frase Un momento Un momento Un momento Un momento Y tomes un pendejo Shazameándola Así Solo para joderlo Te acercas a preguntarme Güey, ¿cómo se llama la canción? Este, un momento O sea, qué fácil es hacer un hit ahora Lo único que entras Es un beat que se repita Toda la canción Así un Metes al estudio Una vieja ucraniana Rusa Lo que sea Que no hable español A decir algo en español Relacionado con la fiesta Estas botellas No se acaban solas Estas botellas No se acaban solas Y vas a ver a las tipas en el antro Niñas, es nuestra canción Porque estas botellas Y si quedas en un super hit Agregas otra frase Queda mucho alcohol Ay, ¿qué sientes esta canción? Porque todavía queda mucho alcohol Ya si quieres hacer el hit del año Metes un rapero a media canción Que nadie conozca Así como DJ Negro A decir algo relacionado con la fiesta Así como Estas botellas El reggaetón El reggaetón es otro género Tan fácil de hacer Se dan cuenta En el reggaetón Siempre hay un güey enojado Y uno romántico Y dicen exactamente lo mismo Es como Oh sí, hemos estado aquí mucho tiempo Oh sí, hemos estado aquí mucho tiempo Con las letras más machistas que existen Oh sí, si no vas a coger Ponte a barrer Oh sí Si no vas a coger Ponte a barrer Porque es tu obligación Porque eres mujer Y ves a las tipas en el antro Porque es tu obligación La bachata La bachata es otro género tan fácil de hacer El güey que descubrió la bachata La descubrió dándole pausas a una cumbia Eso es la bachata Es una cumbia con pausas Es como Y mismo cada vez salga de darle frases Naquitas románticas A toda la canción Así de Yo bailo contigo Tú bailas conmigo Sácate una chichi Me imagino la otra Muchísimas gracias Gracias a Dios a Ricardo Farrell Hacen un excelente público Gracias La gente se enferma de gripa De hecho los güeyes de los horóscopos Se pueden hacer millonarios Así como de Virgo te dará gripa Y los güey así Totalmente te enfermas Te das cuenta que es muy molesto Estar enfermo Lo peor de estar enfermo Es que siempre parece un güey Que se está metiendo mona Porque Estás con los pelos parados Con algo en la nariz Que no sabes si es mona Un kleenex Susurrando cosas Me cago de estar enfermo Me cago de estar enfermo La gente se te acerca Y con el güey estás de pronto Y te dice ¿Me das un kleenex? Sí, te digo Tengo aquí la sección de bojados Y aquí la sección de secos No mames Metí uno bojado a los de secos Güey Ya se bojaron todos No mames güey Y también lo peor de estar enfermo Es que siempre empieza La competencia de tías De ver quién tiene El mejor remedio casero Se te acercan y te dicen como Uy, ¿estás enfermo? Uy, fácil Te vas a hacer un té Le vas a echar miel y limón Y te lo vas a tomar Siempre dicen su medicamento Con un cuartito de tempraforte Y en ese momento Entra la otra tía a competir No, 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 no Te vas a hacer un té Le vas a echar miel, limón, ajo y cebolla Y te vas a tomar todo eso Con un jugo de naranja Y un cuartito No Medio tempraforte Y beso a la otra tía Entonces va a ser así Ok No, 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 no Te vas a hacer un té Le vas a echar miel, ajo, cebolla, té De bujambilia Te vas a tomar el jugo de naranja Con un redoxón La pastilla efervescente Un redoxón Y medio tempr... Chingue su madre Un tempraforte Y aparte un litro de agua de limón Ya que te lo tomes todo Vas a salir al jardín a hacer una danza Para que se sude todo Que se sude toda la enfermedad Y después te vas a acostar así como Drácula Súper importante que te acuerdes así como Drácula Y así se va a sudar toda Y besa a la otra tía Y ya se pira con el remedio que hace Le digo, no, 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 no Vas a untar cocaína en la frente de un bebé Además, lo peor de estar enfermo de gripa Es que siempre existe un amigo que a huevo te quiere sacar Güey, hay que salir Estoy enfermo de gripa Ah, qué puto Ah, qué puto, güey Hay que salir Güey, estoy enfermo de gripa No mames, yo una vez salí, güey Me puse pedo Y con el alcohol Se limpió toda la enfermedad, güey Al día siguiente ya estaba curado Y ese amigo que a huevo te quiere sacar Que te quiere sacar, por ejemplo, al antro A mí me cagan los antros Porque de entrada es este lugar Donde hay un chingo de grupos de gente Que ves así como A los nacos A los fresas A los nacos que se creen fresas Fresas que se creen nacos Nunca vas a ver por qué A los hipsters A las... Siempre hay un grupo de jordas, ¿no? A mí me gusta decir La banda ancha del antro Que las ves adentro así como de Que están de malas Porque en ellas se las liga Que si chocas con una así de Perdón, amigo ¿Te molesto? ¿Ok? Que están tomando Coca-Lite Mi mamá tiene ese chiste De tomar Coca-Lite en el antro Es como la gente Que le puso alarma a un ato Así Vengan todos Tiene alarma Ya sé Estoy loco Entonces Hállense el antro Tienes que pasar Tienes que pasar Entre toda la gente Así que te estás embarrando de gente Como Fanaco en el Vive Latino De Es la última vez que toca Caifanes, güey Hay que verlos No, mami ¿Quién te ha hecho un pedo, güey? Ya, por fin Llegas hasta adelante Y Popeye 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 es un pinche gato Que la mañana estaba comiendo Chicharrón en salsa verde Mientras se le brincaban Aquí sus hijos Y les estaba como Irving, Brandon Se calman O no vamos al zoológico El domingo Y ahora se puso un traje Y decide quién entra Y quién no Entonces puede estar ahora Ahí Popeye 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 ¿No? Después de que estás ahí mil años Se ve pasar un chavito Como de 12 años Y como Oye, niño ¿El Burger King está allá, eh? Y en eso les cuinclas De ¿Qué pasa, Popeye? ¿Cómo estás? Y entra en chinga Y tú Ah, ya Es judío Claro Marcó en la tarde Oye, Popeye Vamos a ir al antro Los amigos y yo Para que nos pongas La botellita de Moet ¿No? Por favor Yo veo a los judíos Salir en viernes Y me dan ganas De gritarles Ey, ¿qué no es Shabbat? Oye, aquí como 20 güeyes Que aplaudieron así de ¿Qué es Shabbat, güey? Entonces Estás ahí años en la cadena Por fin Popeye Te voltea a ver Abre Abres Y estás ahí Guau Si hubiera que Quería escuchar música horrible Me quedo en mi coche Y pongo el puto radio Entra así Y como recorra Te gana Nos ayunas Y por the, por the party Y te volteas con tu amigo ¿Cuánto pagamos de comer? 300 pesos Güey Es como caballo, ¿no? Y vas caminando Así el antro Y en eso A esa persona Que no te querías encontrar A esa te encuentras Alto, gordo, chapeado Camisa, recrumbi, rosa ¿Qué pasó, papá? ¿Cómo estás, güey? Y tú, bien ¿Y tú? Puta, güey Pedísimo Prueba mi Cuba Y ahí vas de idiota Siempre Ay, no Si estás encima Te digo, güey Estamos chupando Desde las 3 de la tarde Llevamos 3 pomos Cada quien Sin refresco Y siempre tienen Una idiota Que les confirma Todas sus historias O no, curicuri Aparece atrás de la espalda Y te lleva a su mesa Y él te dice Vente a mi mesa, güey Ahí tenemos un pomopinche Lápiz de bacardeal Que le queda un charco Te sirves Llega una amiga a saludarte Que te dice Ay, ¿qué haces aquí? Aquí barro, pendeja Te sirves Le sirves a tu amiga ¿No? Y de repente volteas Y este cabrón Está en el sillón Así Bájate O sea, si estás pelón y naco Pero no eres beatbull Y aparte No lo voy a dejar negar Cada canción Es un recuerdo Para esos güeyes Así como de Te, 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 te ¡Wey! ¡Acapulco! ¡Estamos pedísimos! ¡O no, curi! Agarras el lápiz de bacardí Le sirves a tu amiga La chingada Pasa la noche Y eso acerca Y te dice como Güey, ya nos vamos de after Porque siempre estuvimos el after O no, curi Entonces llega la cuenta Y pues, güey Me tomé un agua sabor Cuba Porque estos güeyes Siempre dicen como Hay que dividirla, güey Legal Legal, hay que dividirla, güey Legal Legal, güey Legal, güey Güey, súper legal Legal, güey Súper legal Legal es su palabra favorita Legal, güey Legal, güey Legal, güey Entonces, sí, me tomé un agua sabor Cuba ¿Cuánto toca por persona? ¿20 pesos? Este, son 350 pesos por persona Y en ese momento entiendes Por qué te saludó la amiga Se vuelve y dice como Ay, yo no traje dinero, ¿eh? Pensé que no iba a gastar ¿Un etapa pendejantros gratis? ¿O cuál es la nueva sensación en México, no? Porque además Me encanta esa etapa En la que estás saliendo con una vieja Y que no sabes qué va a pasar, ¿no? Si va a ser tu amiga Si va a ser tu novia Lo que sea Entonces, empiezan a salir Te la llevas a cenar a un restaurante Lo que sea Y llega la cuenta Y se te queda viendo así Tú sacas para pagar la cuenta, ¿no? Y en el momento en que sacan la cartera Empiezan Ay, no, 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 no Please, please, please No, 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 no No, please, please, please No, déjame Permite dividirla, por favor Y hacen como que están buscando en su bolsa Y está ahí la pinche cartera Está No, 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 no Please, please, please No, no, no Están, están viendo la cartera No, 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 no Please, please, please Ay, no, ya pagaste Y todavía tiene el valor de decirte Bueno, yo pago la próxima Yo no quiero que pagues la próxima Yo quiero que me la mames en el coche Muchísimas gracias Yo soy Ricardo Farrell Gracias, Comedicentra